El bar que un día fue el respeto de mi amor Al irte tú cambió su luz, hundiendo en la sombra mi vida El mar que separó dejándome morir Y entre sus olas se llevó tu imagen por mí tan querida El mar puede cambiar la vida de los dos El mar te hará olvidar que todo terminó El mar será otra vez el respeto de mi amor Y entre sus aguas me traerá...